¿Qué es la endometriosis? ¿Qué es la endometriosis? ¿Qué es la endometriosis? Entonces la idea es, vamos a repasar unos 6 o 7 pasos importantes para que veamos dónde podemos nosotros intervenir para mejorar entonces la situación de estas pacientes que muchas veces se vuelven consultantes crónicas, no tanto por la patología, sino porque intentan buscar respuestas a unas preguntas que muchas veces nos hacen y no sabemos afrontar. Y la idea es darles mejores herramientas para que ellas puedan convivir con su condición de una manera en que su calidad de vida no se vea afectada. Entonces para hablar de endometriosis tenemos que hablar de unos empleantes de un tejido endometrial por fuera de la cavidad que tiene unas características muy importantes y es la capacidad de responder al influjo hormonal, la capacidad de implantarse y la capacidad de generar inflamación. Y eso es importante porque no es solamente la presencia por fuera de la cavidad uterina, sino la capacidad que tiene de generar fibrosis, de generar respuesta a las hormonas mes a mes con el ciclo menstrual y generar dolor, que es principalmente la molestia de las mujeres. Entonces, ¿dónde pueden estar los implantes de endometriosis? Es variado, casi en toda la cavidad pélvica, incluso en la cavidad abdominal y hay reportes de presencia de endometriosis a nivel de pleura, pulmonar, cicatrices de otras cirugías, entonces es común que los cirujanos nos interconsulten porque la paciente con una hernia umbilical desarrolla lo que pensábamos que era un granuloma y termina siendo un implante de endometriosis en la cicatriz del desgarro vaginal o en la episiotomía. Entonces, es un tejido que tiene una gran capacidad de adherencia y lo importante es ver cómo podemos intervenir, no solamente para que no se siga propagando, sino para controlar ese efecto inflamatorio que tiene. La importancia del impacto de la endometriosis y el motivo por el cual es una patología en la que en todos los congresos intentamos mencionar es por el impacto que tiene, no solamente en la calidad de vida de la mujer que lo padece, sino de su familia y el entorno familiar y laboral. Entonces, cuando hablamos de dinero, hablamos de que una mujer con endometriosis tiene una reducción de cerca de dos tercios de su capacidad productiva en cuanto a su trabajo o su oficio laboral. En cuanto a dinero, vemos que por lo menos en Europa donde tienen un poquito más, digamos que ubicadas las pacientes y su seguimiento, el costo alcanza los mil euros al año. Y es porque una mujer desde el primer día que tiene dolor, entonces acude a los analgésicos orales, ve que no obtiene respuesta, debe consultar los servicios de urgencias, requiere medicamentos más potentes, se ausenta de su lugar de trabajo y esto no solamente impacta su desarrollo laboral, sino también familiar. Y el impacto en la calidad de vida se ve entonces dado por el dolor pélvico crónico y lo que impacta entonces para la realización de las actividades diarias, su relación de pareja por la dispareunia que puede haber y el impacto personal y familiar en cuanto a la posible presencia de infertilidad. Entonces cuando hablamos de endometriosis, bueno, ¿qué mujeres sufren de endometriosis? Es supremamente difícil determinar porque los estudios están hechos en poblaciones diferentes. Hasta el momento no hay y no creo que por cuestiones éticas pueda haber un estudio en donde digan, voy a coger una población completamente heterogénea de diferentes grupos etarios, de diferentes comunas de la ciudad, de diferentes estratos, régimen de seguridad social y a todas les voy a hacer una laparoscopia, que es el gol estándar de diagnóstico para ver si tienen endometriosis o no. En vista de que es un procedimiento con algunos riesgos, pues digamos que esto no tendría un aval de ética, entonces debemos apoyarnos en grupos de mujeres que terminan yendo a la laparoscopia por algún otro motivo. Entonces si yo cojo el grupo de pacientes que llegan a ligaduras de trompas, pues de entrada tengo un sesgo porque son pacientes que sí han tenido una función reproductiva, que de hecho están buscando cómo no reproducirse más. Entonces tengo unas pacientes que técnicamente son sanas, tienen infertilidad, posiblemente el porcentaje de lesiones endometriósicas que pueda haber va a ser menor que por ejemplo el grupo de infertilidad, de las que van a la laparoscopia porque no han podido engendrar y en quienes voy a buscar una endometriosis que posiblemente esté haciendo un daño tubárico. Lo mismo las que van a la laparoscopia por dolor pélvico crónico, estoy intentando buscar una causa estructural y posiblemente el porcentaje sea mayor. Todo eso entonces para decirles que el porcentaje entonces de prevalencia es un rango muy amplio, estudios poblacionales reportan alrededor del 10 al 15 por ciento, lo que hace que uno, bueno, de 10 amigas que uno tiene, uno tenga la compañera que cada mes está en urgencias porque tiene un dolor relacionado con su ciclo menstrual. Entonces la idea es, y lo primero en lo que debemos trabajar como equipo, es cuando sospechar la endometriosis. Y esto debido a que una de las principales quejas de las mujeres que se han empezado a gremiar en asociaciones de mujeres que padecen de endometriosis es el tiempo que pasa entre el inicio de los síntomas y el diagnóstico de la enfermedad, que es alrededor de 10 años. Entonces vemos como mujeres han tenido un lapso de tiempo que se considera muy largo antes de que un médico por fin le dé un diagnóstico y entonces pueda empezar a implementar estrategias de manejo. Entonces cuando una mujer se queja de una dismenorrea crónica progresiva es el momento donde debo decir esto se sale de lo entre comillas normal y digo entre comillas normal porque es que la dismenorrea primaria, ese dolor tipocólico de la menstruación que no afecta mi calidad de vida, que yo igual voy a trabajar, que puede que con compresas calientes o con un calmidol, con una buscapina o un antiinflamatorio seda, probablemente esa paciente no curse con endometriosis, por la que me dice que es que en los últimos años cada vez se ausenta más de su trabajo, la paciente que ya empieza a conocer todos los antiinflamatorios venosos, dipirona, diclofenaco, la que hace uso de opioides para controlar el dolor, probablemente esa me está indicando que tenga un proceso subyacente más severo al cual debamos prestar atención. Y no debemos olvidar un grupo de pacientes que vamos a ver en la consulta remitidas por algún procedimiento quirúrgico que son las asintomáticas, que es un hallazgo incidental, es que a mí me operaron de apendicitis y el cirujano dijo que yo tenía endometriosis y a mí no me duele, no me molesta, me vieron algunos implantes posiblemente superficiales peritoneales que más adelante vamos a ver en fotografías que probablemente no repercutan en la calidad de vida ni generen una enfermedad como tal. O a la paciente de ligadura de trompas que le dijeron que le vieron unos dos o tres poquitos en quien para eso no representa una patología. Entonces, si bien la presentación de la endometriosis es ampliamente variable porque depende de la susceptibilidad de cada huésped y con esto me refiero a que encontramos mujeres con implantes peritoneales pequeños, con mucho dolor y pacientes con endometriomas y enfermedad profunda que uno dice, a usted no le duele más. Entonces, todo eso hace que el panorama de la clínica que podamos encontrar sea muy variable, pero no debemos olvidar un grupo de mujeres en los que la literatura cada vez nos dice, venga, no la olvidemos. Y es las pacientes adolescentes, sobre todo por el tiempo que hablábamos entre el inicio de los síntomas y el diagnóstico. Entonces, la Asociación Incluso Americana de Pediatría nos está diciendo, venga, es que si hay un adolescente que tiene una dismenorrea que se considera severa, que tiende a empeorar con el tiempo, se considera por lo menos que requiere un estudio inicial, un abordaje inicial para poder garantizarle que eso que siente pueda estar dentro del rango de lo normal o cuando evaluarlo que haga parte de lo patológico. Entonces, un adolescente que tenga una dismenorrea agravativa, que tenga una dispareunia profunda, que tenga ya dolor con la defecación, síntomas urinarios irritativos, algunas veces frecuente, adolescentes que tienen infección tras infección urinaria y hacemos manejo empírico, no corroboramos con urocultivo y puede que lo que termine teniendo son implantes vesicales de una endometriosis que ya está afectando su calidad de vida. Entonces, las agremiaciones que nos dicen, venga, si bien es infrecuente que un adolescente tenga una endometriosis profunda, la chica que se queja constantemente y que tiene múltiples molestias, pues sí requiere que ahondemos un poco más en los síntomas y en la posible causa. Entonces, digamos que lo primero en lo que debemos trabajar como equipo es sospechar de la condición. Esa paciente que va a consulta prioritaria, que ya digamos la conocen en la IPS, es que volvió fulanita con dolor, pues probablemente requiera que el médico se siente y le diga, vea, yo considero que usted necesita un manejo y un estudio a largo plazo y yo le voy a dar la cita para la consulta. Porque muchas veces se acostumbran a ir solamente a la consulta prioritaria o a la atención de urgencias por el síntoma que es el dolor, pero no profundizamos en los estudios para poder hacer un adecuado manejo. Una vez que yo lo sospecho, si bien en las consultas prioritares y urgencias pues es difícil hacer un examen ginecológico, yo sí tengo por lo menos que pensar en el examen ginecológico como una herramienta que me pueda dar información de cuándo esa condición pueda ser una enfermedad profunda. Desafortunadamente cuando hablamos de examen ginecológico, desafortunado para nosotros, afortunado para las pacientes, la sensibilidad del examen ginecológico, incluso en las mejores manos, de mis docentes, por condiciones sea de la paciente, del panículo adiposo, del dolor, no tiene la mejor sensibilidad. Y en ocasiones vemos como lesiones anexiales de 3 o 4 centímetros no han sido palpadas en ninguno de los exámenes físicos hechos por especialistas. Entonces esto hace que digamos, es que si yo no toque nada, no quiere decir que no esté. Si la paciente es re-consultante y reiterativa con el síntoma, pues probablemente yo tenga que considerar unas ayudas diagnósticas adicionales. Si bien, esto no quiere decir que no hagamos el examen físico. Este es el primer acercamiento a la paciente y yo puedo encontrar algunos hallazgos que me hagan sospechar, venga, es que esta paciente probablemente sí tenga endometriosis. Entonces, aunque es infrecuente que logremos visualizar los nódulos azulados en la mucosa vaginal, y digo infrecuente porque ya cuando una endometriosis tiene compromiso en la pared vaginal, digamos que estamos hablando de una enfermedad profunda, en ocasiones las pacientes consultan porque la chica de la citología que hoy en día puede tomar fotografía, si ellas llegan con la fotico que les ha tomado, les dijo que les vio algo raro en el fondo de la vagina y llegan con la fotografía, hacen el paso por colposcopia para volver a, cuénteme que a usted le ha estado doliendo y hacemos el diagnóstico, digamos que en sentido contrario. Y una lateralización del cuello, que sea forzada, que sea permanente, que sea dolorosa, pues me debe hacer sospechar que haya algunas retracciones de los tejidos internos de sostén que puedan ser asociados a una endometriosis. Cuando hay un dolor severo, cuando hay síntomas gastrointestinales, debo sospechar que no haya compromiso del piso pélvico y yo para evaluar nódulos rectovaginales, necesariamente debo hacer un tacto rectal. Entonces, digamos que la idea es, antes de decir, usted no tiene nada, tómese esta buscapina compuesta y vayase para la casa, considerar en qué momento puede estar viendo en el lapso de tiempo de los 10 años a una mujer con un síntoma que ha sido persistente, que de pronto no ha sido abordado de la mejor manera. Entonces, el examen físico que sea, digamos, pertinente, no solamente la palpación vía abdominal, porque por ahí probablemente no vayamos a palpar mayor cosa, sino un examen ginecológico a consiguir. Entonces, si bien el examen físico y la anamnesis nos puede dar muchas pistas, en ocasiones tenemos pacientes muy sintomáticas en las que el examen físico es completamente normal. Entonces, debemos pensar y sospechar, debido al cuadro clínico, que yo tenga que hacer unas ayudas diagnósticas. Y lo importante es, que sean cosas que me permitan descartar otras causas, y otras causas es porque todo lo que duele a nivel de la pelvis no es ginecológico. Y entonces, vemos cómo dentro del dolor pélvico crónico, de las principales causas, están las gastrointestinales, están las urinarias, pero probablemente esa paciente nos va a referir un patrón de dolor muy diferente a la que se queja solamente cuando tiene la menstruación. Entonces, el objetivo es descartar otras causas y que me permitan confirmar la sospecha de endometriosis. Entonces, en algunas ocasiones, hacemos uso de múltiples ayudas que en realidad no ayudan mucho. Entonces, vemos a las pacientes con ecografía de abdomen total, porque como me duele casi todo, y entonces uno ve una descripción muy detallada del hígado, de los riñones, de la diferenciación córtico-medular, y uno llega a pelvis y se sugiere confirmar con ecografía transvaginal. Entonces, digamos que el uso de las ayudas diagnósticas nos permite no solamente mejorar el uso de los recursos, sino disminuir el tiempo en el que una paciente pasa, yendo a autorizar un examen que probablemente no nos vaya a aportar mayor información. En cuanto a los marcadores serológicos de endometriosis, es mucho lo que se ha discutido, por ejemplo, el CA-125. Y entonces ahí empezamos a decir, es que yo no lo puedo mandar, porque a mí en X-EPS me dicen que yo solamente puedo ordenar tales exámenes. Entonces, en cuanto a endometriosis, si bien es claro que el CA-125 como marcador en sangre está relacionado con la enfermedad, no se ha logrado demostrar que tenga un papel ni para diagnóstico ni para seguimiento. El CA-125 lo producen las células del peritoneo, de la pleura, del pericardio, y cualquier cosa que me genere inflamación o alguna incluso manipulación de este tejido, me puede aumentar el CA-125. Entonces, si bien las mujeres con endometriosis grave y profunda puede que lo tengan elevado, no sirve o no se ha demostrado que tenga utilidad, ni como seguimiento, ni como diagnóstico de la condición. Lo que sí hace es que puede demorar los estudios de la paciente y aumentar los costos. Es un escenario diferente en el que muchas veces vemos que los estudiantes me dicen, profe, pero entonces, ¿por qué a esta señora con endometriosis le mandaron los marcadores tumorales? Es porque estamos haciendo el estudio de un endometrioma. Entonces, el endometrioma, que es el compromiso del ovario por la endometriosis, en algunas ocasiones por ecografía, se puede ver similar a una lesión compleja de ovario. Entonces, ya la lesión compleja de ovario como tal sí requiere el uso de marcadores tumorales para poder categorizarla y definir el tratamiento y el seguimiento. Entonces, posiblemente esta paciente que vemos con endometriosis a la que le mandaron marcadores tumorales no sea porque se los mandaron por endometriosis, sino porque tiene una lesión anexial que fue categorizada como una lesión anexial compleja que requiere los estudios que probablemente le vayan a dar buenos o elevado únicamente el CA-125 porque está en relación con la patología de base que nos permita diferenciarnos de una lesión maligna que requiera manejo por ginecología oncológica. Entonces, digamos que en términos generales, cuando vemos las guías más recientes, que son 2017-2018, en cuanto a estudio de manejo de la endometriosis, los biomarcadores no tienen un papel importante ni para diagnóstico ni para seguimiento. Nos recuerdan mucho, señor ginecólogo, señor cirujano general, si usted está en cavidad y usted está viendo los focos de endometriosis, pues si bien tiene algunas características visibles que pueden ser patognomónicas, tome una muestra de envío la patología porque digamos que sigue siendo el gol estándar de la condición. Y no olvidar que la ecografía transvaginal es recomendada para el diagnóstico no solo de endometrioma, sino de la condición. Muchas veces decimos, no, señora con dolor crónico, dismenorrea progresiva, tomografía. Y olvidamos el papel tan importante que tiene la ecografía transvaginal como sensibilidad y especificidad, fácil acceso para las pacientes y cómo puede aportar una información que es muy valiosa. En nuestra ciudad contamos afortunadamente con personal que se ha entrenado y está altamente calificado en la realización del mapeo de endometriosis. ¿Qué es el mapeo de endometriosis? Que muchas veces nos preguntan cómo se ordena, cómo se factura y digamos que ahí todavía hay un problema o un lapso en la facturación. El mapeo de endometriosis es una ecografía que se hace vía transvaginal, en ocasiones con ayuda vía pélvica, en la que un experto ecografista entrenado en el tema intenta buscar las características y los hallazgos de endometriosis profunda y encontrarlos vía ecográfica. Esto impacta en el costo, impacta en el tiempo, porque la cita con un ecografista es mucho más rápida que una ecografía, por ejemplo, para una resonancia y los resultados han mostrado que en buenas manos tiene tan buena sensibilidad y especificidad como una resonancia magnética. Entonces en nuestra ciudad, muchos de nuestros colegas que trabajan en centros de endometriosis especializados y endometriosis profunda han empezado a utilizar el mapeo de endometriosis como una primera estrategia para buscar a esa paciente que tiene uno u otro síntoma que me haga sospechar enfermedad profunda, si la padece o no y a partir del mapeo de endometriosis mirar qué otras ayudas diagnósticas necesito. Entonces si por ejemplo me reportan el mapeo de endometriosis la posible presencia de un nódulo que está en contacto con la pared intestinal, pues entonces antes de ir a cirugía prepararme muy bien y probablemente ordenarle a la paciente una endosona, una valoración por vía colonoscópica para yo anticiparme a la presencia de un nódulo que comprometa la pared intestinal que indica que ya no solamente debo entrar como ginecología sino también de la mano de cirugía general. Entonces el mapeo de endometriosis todavía no tiene un código de facturación, la forma de enviarlo pues es complicado porque casi que toca enviarlo a los uno o dos centros que tenemos en la ciudad, el costo digamos que todavía no está en códigos CUPS pero digamos que en cuanto a los avances mundiales de endometriosis tenemos personal altamente capacitado para su realización. Entonces ese mapeo no sería para todas, sería para aquellas en las que yo sospeche una endometriosis profunda por signos de compromiso profundo al examen físico, de endometriomas bilaterales, un útero francamente retroverso con palpación de nódulos en la pared rectovaginal, que haya un dolor intenso que no se ha explicado por otros hallazgos o que tenga endometriomas bilaterales que ya me habla de una enfermedad profunda en la que yo quisiera antes de entrar a cirugía probablemente estadificar el resto de las condiciones de la pérdida. En algunas condiciones específicas, síntomas urinarios repetitivos, algunas pacientes tienen hematuria catamenial, cada que tengo la menstruación además orino sangre, las pacientes que tienen presencia de sangrado rectal con la menstruación, considerar la realización de citoscopia o de colonoscopia que me permita evaluar la pared de estos otros órganos en cuanto a relación con el implante de endometriosis. Entonces, la importancia es ayudas diagnósticas que me permitan la resonancia magnética finalmente nos va a permitir digamos como evaluar la cavidad abdominopélvica, la diferencia con el mapeo es que como es en tiempo real nos permite evaluar si hay movilidad o no del útero, si esa lesión es móvil o no, si está herida a planos profundos, digamos que cada centro de manejo de endometriosis profunda tendrá su protocolo de estudio. En cuanto al diagnóstico, entonces digamos, tengo la paciente a la que le sospeché, hice un examen físico que puede o no sugerirme la enfermedad e hice unas ayudas diagnósticas que pueden o no mostrarme nada porque el hecho de que la ecografía sea normal no me debe desvirtuar el hecho de que la paciente sea reiterativa con su síntoma y que de verdad sea existente el síntoma. Entonces, las guías nos dicen bueno, una mujer que sea sintomática con hallazgos sugestivos al examen físico o no, con una evaluación ecográfica que descarte endometriomas de gran tamaño pudiera ser candidata a recibir tratamiento hormonal luego de la sospecha clínica. Y esto es muy importante porque hace algunos años endometriosis o sospecha de endometriosis era igual a laparoscopia para poder ver, hacer el diagnóstico y con el advenimiento de la laparoscopia operatoria ver y tratar. Entonces, con el pasar de los años sabemos que mayor número de laparoscopias no implica mejor cuidado de la paciente, no implica mejoría de los síntomas ni mayor control de la enfermedad. Y es muy triste cuando vemos pacientes que llegan a consulta yo llevo 6 laparoscopias por endometriosis usted que toma para eso nada y quiero que me vuelvan a operar. Es una paciente a la que probablemente no hemos tomado el tiempo de explicarle cómo es la condición cómo es el tratamiento porque a mayor número de cirugías no estamos haciendo mayor control de la enfermedad. Entonces, las guías hoy nos dicen venga, una paciente joven con el síntoma sin signos de enfermedad profunda empiece el tratamiento hormonal y de acuerdo a la respuesta digamos evaluar la necesidad o no de llevar a la cirugía. Entonces, ¿para quién es cirugía sí o sí? Paciente en la que yo tengo una sospecha clínica no tengo signos de enfermedad profunda empecé tratamiento como vamos a ver más adelante y no hay mejoría con el manejo médico. Y entonces, muy importante porque la gente y nosotros como médicos esperamos respuestas inmediatas y cuando yo empiezo un manejo hormonal la respuesta por lo menos se verá entre 3 a 6 meses. Entonces, no es señora si no mejora venga en 3 meses que se le acaba la fórmula para operarla sino vamos a hacer un tratamiento de 6 meses vemos cómo es el patrón de sangrado cómo mejora el dolor y si no hay mejoría pues tranquilamente tiene indicación de una laparoscopia. Cuando hay sospecha de enfermedad profunda digamos que de entrada una paciente con endometriomas bilaterales grandes con un síndrome adherencial severo posiblemente sea candidata a una laparoscopia de entrada cuando estamos en estudios de infertilidad digamos que tenemos que evaluar la permeabilidad tubárica cómo podemos librar las trompas entonces digamos que la indicación de la laparoscopia hace referencia a esos estudios de infertilidad y en cuanto a la enfermedad ovárica ha sido muy cambiante en los últimos años el concepto de que todo endometrioma se opera porque hoy en día sabemos que cada que voy a operar un endometrioma ahorita más adelante les muestro la fotografía estoy generándole daño a la reserva ovárica entonces paciente que lleva tres laparoscopias para resección de endometriomas es una paciente que tiene tres intervenciones a nivel ovárico en la cual su reserva ovárica se puede ver alterada y tiene 31 años y todavía no tiene esposo entonces todavía esté con su plan reproductivo a futuro y hemos ido fulgurando hemos ido resecando tejido ovárico posiblemente disminuyendo las expectativas de reproducción en esa mujer entonces hoy en día en cuanto a endometriomas digamos que a grandes rasgos hablamos que en cuanto a tamaño un endometrioma menor de 3 centímetros no es candidato a cirugía a menos pues que digamos esté en otro contexto se pudiera dar manejo médico incluso manejo expectante y en algunas ocasiones incluso los centros de reproducción cuando tienen a paciente con endometriosis con un endometrioma pequeño algunas veces se evalúan cuáles son las circunstancias para decidir primero si hacen inducción antes incluso de resecar el endometrioma entonces digamos que hoy en día la laparoscopia está reservada para unos casos muy puntuales en donde ojalá pudiéramos lograr el control de las pacientes antes de llevar a procedimientos invasivos ¿qué se ve en una laparoscopia? cuando ustedes encuentran un reporte del especialista o una descripción operatoria si nos dicen que hay implantes peritoneales superficiales o una endometriosis grado 1 nos están diciendo que están viendo estas pequeñas vesículas que son los signos del implante endometrial en la superficie del peritoneo yo puedo tener en todo el peritoneo o puedo tener solamente ubicados en los fondos de saco y eso lo que me permite entonces decir es que es una endometriosis superficial y recuerden que aunque yo vea muy pequeña esta vesícula muy insignificante no quiere decir que la capacidad que tenga para generar dolor sea igualmente pequeña hay pacientes con endometriosis superficial que son severamente afectadas por el dolor es la endometriosis roja en donde ya se ve un poquito más del tejido hiperhémico en respuesta a la inflamación recordemos que el líquido peritoneal tiene células natural killer que lo que buscan es retirar todos estos implantes y de hecho la fibrosis y parte del dolor se debe a ese proceso inflamatorio que se da a nivel de la cavidad los implantes negros que nos están hablando de que es un implante ya en resolución en que ese líquido peritoneal está digamos que ganando la lucha peritoneal digamos que en este orden de ideas uno pudiera pensar que la historia natural del implante la endometriosis es hacia la curación lo que pasa es que la curación del implante que quiere decir un foco de endometriosis blanca no quiere decir que no genere dolor no quiere decir que no haya generado ya retracción y cambio en las estructuras de sostén entonces sin importar cual sea la característica que nos hayan reportado en la historia clínica o en la descripción operatoria digamos que todo esto hace referencia a los diferentes estadios del implante de endometriosis superficial cuando hablamos de endometrioma estamos hablando de un ovario que es la parte blanca que vemos con una cápsula y un contenido hemático color chocolate eso es lo que hacemos referencia con endometrioma cuando nos le dicen es que a mí me operaron un endometrioma quiere decir que un cirujano muy experto abrió mi ovario drenó el material idealmente retiró la cápsula e indiscutiblemente ese ovario se ve afectado entonces en su calidad reproductiva y en la reserva ovárica entonces mientras yo menos tenga que ir a hacerle esto a un ovario de una paciente que por lo menos todavía no tenga paridad satisfecha si yo puedo hacer manejo hormonal o manejo médico posiblemente le estoy dando mayores alternativas a la mujer entonces hoy en día sabemos que el número repetido de la paroscopia no está relacionado con mayor control de la enfermedad y lamentablemente las mujeres que han sido diagnosticadas hace más de 10 años que ya llevan varios procedimientos como ellas si gozan de mejoría sintomática luego de la cirugía digamos que tienen expectativas altas en que las volvamos a operar entonces explicarles cómo cada cirugía puede generar mayor síndrome adherencial y mayores riesgos para ellas es difícil en cuanto a las expectativas que ellas tienen y es supremamente hablar del manejo médico después de una cirugía que es donde jugamos el papel desde la consulta de la atención primaria las órdenes que puede dar el especialista son de 3 meses en la mayoría de EPS no queriendo decir que el tratamiento sea por 3 meses hacemos manejo multidisciplinario porque es que te ve el médico en la consulta tu médico familiar te ve cada mes o cada 3 meses para formularte pero el especialista te puede ver cada 6 meses o incluso cada año cuando la enfermedad está controlada el objetivo del tratamiento quirúrgico que es principalmente para endometriosis profunda de la más común que es el endometrioma es aliviar los síntomas cuando la masa es grande compresiva prevenir complicaciones que no se vaya a torsionar o a romper y mejorar la fertilidad en los casos en los que la paciente esté en búsqueda de ella entonces es importante tener en cuenta que hay un manejo conservador y un manejo quirúrgico y si hoy en día yo tuviera endometriosis y no tengo hijos y quisiera preservar entonces mi estado ovárico probablemente quisiera que me hicieran un manejo más conservador la clasificación de la enfermedad rara veces la vamos a observar porque rara vez nos envían el informe quirúrgico pero entonces podemos encontrar como si hay un laparoscopista muy juicioso nos puede hacer el gráfico y las imágenes para mostrarnos dónde están los implantes peritoneales y que esto nos puede dar entonces unas pistas mayores sobre si el empante está en la pared recto entre el espacio vesico-uterino entre el espacio recto-vaginal digamos que para poderlo relacionar un poco con la clínica en cuanto al tratamiento de la endometriosis para terminar digamos que es muy difícil poder decir que haya una receta por así decirlo de cocina en la que podamos meter a todas las pacientes ¿por qué? porque este tratamiento va a depender de la edad y las expectativas reproductivas de la paciente de si me deseo embarazar ya o no de cuál es el grado de la enfermedad y sobre todo de la severidad de los síntomas pacientes muy asintomáticas muchas veces pasan con diagnóstico de endometriosis y a mí nunca nadie me volvió a ver porque como eso no me molestaba mucho entonces debemos tener en cuenta todas estas circunstancias de edad y deseo de embarazo para poder elegir la mejor opción de tratamiento que puede ir desde el tratamiento analgésico hormonal o la cirugía dentro del tratamiento no hormonal es muy importante tener en cuenta algunas consideraciones entonces tenemos en cuenta los antiinflamatorios no esteroideos las medidas locales que por el hecho de que no sean farmacológicas no quiere decir que no funcionen los opioides y en algunos casos inhibidores de recaptación de serotonina para el manejo del dolor cuando se vuelve un dolor pélvico crónico entonces ¿qué sucede con esto? que esto es un ensayo error ensayo error es porque yo decir a la paciente usted cuénteme que usted que ha tomado para yo poder hacer cierto un enfoque si la paciente me dice que toma buscapina compuesta y que antes le servía pero ahora no debo evaluar cuál ha sido el régimen de uso del medicamento y por cuánto tiempo lo ha usado probablemente yo le deba enseñar que el uso de AINES se beneficia antes del inicio del dolor para cuando ella espera la menstruación y por un ciclo no solamente por síntomas me tomé una hoy me acosté me mejoré mañana me levanté mejor no me la tomé sino por lo menos por un ciclo de 3 a 4 días continuos en el que yo realmente bloqueé la liberación de prostaglandina entonces traer en cuenta principalmente manejo con AINES la paciente que va por urgencias que le damos una iosina pues probablemente le pueda mejorar el dolor pero dentro de la fisiopatología inflamatoria de la endometrosis probablemente se beneficie de que adicionemos un antiinflamatorio potente mucho cuidado con los opioides son pacientes que tienen alto riesgo de hacer dependencia a opioides y como entonces encuentran beneficio del dolor empiezan a hacer consumo crónico de tramal y luego es difícil desmontarlas a otras terapias para manejo del dolor el objetivo es hacer una analgesia que sea multimodal entonces que yo pueda combinar antiinflamatorios cuando es necesario inhibidores de recaptación de serotonina y muy de la mano del especialista en dolor y cuidados paliativos porque son mujeres que se benefician de manejos a largo plazo y de tratamientos analgésicos que probablemente se escapen a nuestro manejo convencional para último para terminar el manejo hormonal es fundamental la endometrio es una enfermedad hormonodependiente y en la medida en la que yo pueda controlar precisamente el ciclo de la paciente voy a controlar el proceso de la enfermedad y para eso tengo anticonceptivos orales combinados solo progestinas o dispositivos rápidamente para hablar de ellos tenemos disponibles en el mercado diferentes e innumerables anticonceptivos orales combinados todos los sellos van a cumplir el objetivo de hacer un bloqueo del eje de generar un estado progestacional porque el progestágeno tiene mayor impacto que el estrógeno en esta administración y las pacientes se benefician de la supresión de la ovulación y de la menstruación entonces el objetivo del anticonceptivo es intentar suprimir la menstruación al suprimir la menstruación hago no solamente que el endometrio de la cavidad uterina sino los implantes que están por fuera tengan menor menor influjo hormonal y la elección del medicamento va a quedar a criterio del médico y del paciente y porque lo recuerdo porque es sumamente triste ver pacientes que le dicen a uno es que yo no puedo pagar más el tratamiento que me mandó el doctor es que X pastilla me vale 60, 70 hoy con la regulación 20, 25 mil pero recordemos que es que hay mujeres para las que 25 mil descuadra cualquier bolsillo cada mes y entonces lo pueden mantener por tres meses pero al cuarto mes no y entonces nos disgustamos porque no hizo el manejo crónico que queríamos de seis meses esas alternativas que están dentro del POS muy económicas como el combinado de trillesterole o norgestrel puede ser la primera perfecta mejor opción para una paciente se lo da la EPS puede hacer el manejo y yo prefiero tenerla controlada durante los seis meses a que me tome un mes sí un mes no un mes sí un mes no de otro compuesto que por ser diferente y por fuera del POS sea más costoso pero que probablemente no le vaya a aportar diferencias en cuanto a la mejoría porque lo que busco es supresión de ovulación y de menstruación de moda e importante ciclos de régimen extendido menstruar cada tres o cuatro meses eso me permite disminuir el número de episodios que la paciente tenga dolor no hay ningún problema ni ninguna contraindicación la guía europea de anticoncepción de este año de febrero incluso dijo ciclo continuo indefinido si la paciente aprende a tomar píldoras continuas todo el tiempo las puede tomar hasta cuando hasta que haga spotting y cuando haga spotting o manchado le digo suspenda cuatro días y vuelva a empezar y los estudios aunque no son muy grandes y no son muchos demuestran que el consumo continuo de anticonceptivos digamos que no supone mayor riesgo que el típico esquema 21-7 o los extremos extendidos que se vienen usando en los últimos años en nuestro medio el único ciclo extendido que hay es el acotol no por eso digo que sea el mejor anticonceptivo para esta situación u otras pero es el único que trae el bilister de 84 en Europa y en Estados Unidos hace ya varios años vienen los compuestos típicos de leonorgestrel y el estradiol por decir algo así nuestro microginón pero en cajita ya por cuatro para que la paciente lo pueda hacer de ciclo extendido la paciente que no puede tomar anticonceptivos combinados también puede tomar progestágenos solos los progestágenos solos también tienen evidencia de mejoría los mayores estudios porque son hechos por la casa farmacéutica Visana y Dienomet que están en el rango de los 80 mil pesos entonces incluso uno dice 80 mil pesos cada 28 días probablemente sea costoso la guía nos dice que no tiene que ser solamente eso puede ser acetato de medroxiprogesterona puede ser cualquier otro progestágeno solo el que yo pueda dar con el objetivo ¿qué? de suprimir la menstruación y hacer control de los implantes hormonales el dispositivo intrauterino endoceptivo tiene la limitación que no tiene la aprobación de INVIMA para endometriosis entonces si lo formulamos de esa manera no se lo van a autorizar no queriendo decir que no funcione para ellos tiene múltiples estudios que lo respaldan por la menorrea que produce y por el control local a nivel uterino entonces es una buena opción para la paciente uno que lo puede comprar dos para la paciente que tiene dentro de la endometriosis un contexto de hemorragia de uterina normal porque por hemorragia de uterina normal si lo autorizan las aseguradoras pero digamos que es una buena opción a largo plazo en una paciente que no busque fertilidad y ya manejos más especializados donde buscamos bloquear el eje con agonistas o antagonistas de GNRH que digamos que son manejos a corto plazo muy seleccionados por los efectos adversos que pueden tener y digamos que es la paciente que ha tenido falla a manejos alternativos en resumen y para terminar son múltiples las opciones donde podemos intervenir a la paciente en cualquier momento con el objetivo de mejorar su calidad de vida entonces más que dar un analgésico y enviarle para la casa la invitación es volvamos parte del equipo señora venga cuénteme usted por qué consulta tanto a usted nadie la ha visto yo le voy a dejar una orden de una ecografía para que usted la puedan ver si soy el de prioritaria y solo tengo 15 minutos si soy el de consulta externa venga permítame yo le evalúo le voy a empezar un tratamiento que toma idealmente seis meses iniciales para ver si responde mientras le autorizan la cita con el especialista y una vez que ha sido vista por especialista señora es que yo la voy a seguir viendo usted la voy a seguir formulando mientras el doctor la vuelve a ver en seis meses entonces la idea es seamos parte de un equipo donde podamos mejorar la calidad de vida de las mujeres porque es una enfermedad que no solamente agobia sino que afecta calidad de vida nadie se muere de endometriosis pero la calidad de vida si se ve severamente afectada muchas gracias nuestra salud es un preciado derecho que todos debemos cuidar por eso hagamos un alto para proteger la salud de todos los desechos hospitalarios son de cuidado requieren una manipulación y clasificación determinada y especial de personal idóneo que garantice su adecuada disposición final para nuestra seguridad y la de las personas que nos rodean informes por una Antioquia sana cero tolerancia al manejo irresponsable de desechos hospitalarios en caso de observar o advertir una inadecuada manipulación denuncie el hecho a la línea 01800419000 Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia Gobernación de Antioquia Antioquia piensa en grande